¿Está calma? Está calma, pero yo no puedo... ¿No se calma? ¿Qué pasa, pibe? El Namibio que mejor habla español en todo el mundo. Ese examen les define la vida. Ay, sí, qué presión. O sea, el resultado que vos tengas en ese examen te va a permitir elegir el nivel educativo de tu universidad. Es una universidad pública, pero arancelada. Acá las universidades son pagas. ¿Cuánto sale más o menos un semestre si vos lo querés pagar? Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy les voy a contar cómo es estudiar en China. Me encuentro en el acceso principal de mi universidad. La Zhongguodijitashu, la Universidad de Geosciencias de China, en su sede de Pekín. Ahí está el monumento a Mao Tse Tung. Y la verdad que es re loco volver acá después de tanto tiempo. Este fue mi primer barrio, mi primer hábitat en la capital de la República Popular China. Me dejaron pasar en la puerta sin problema. Les mostré mi carnet de estudiante, que por suerte lo encontré entre todas mis cosas. Acá está la fotito, un poco gastado. Me dejaron pasar por más que no tenía reconocimiento facial. Porque ahora cambió el sistema. Antes a las universidades entrabas libre por tu cuenta, sin problema. Pero después de la pandemia entras sí o sí con reconocimiento facial. Acá he pasado mis días durante varios años. Especialmente cuando vivía dentro del campus. Que fueron los primeros momentos de mi vida universitaria en China. Que precisamente no fueron los mejores. Este edificio es la biblioteca. Yo me venía a veces a estudiar acá para estar tranquilo. La biblioteca es tremenda porque tienen las mesas para estudiar. Y muchos vienen lo más temprano posible. Dejan sus cosas y por ahí se van a hacer su día. Incluso por ahí se van a dormir unas siestas. Y después vuelven ahí y tienen el lugar garantizado. Pero mientras tanto está todo ocupado. No tenés dónde sentarte. Y el tema es que los chinos que viven acá. Sus cuartos tampoco pueden estudiar muy cómodos. Porque por ahí son ocho personas por habitación. Entonces como que no tienen esa tranquilidad que tienen en la biblioteca. Que está en silencio, etc. La mayoría de los estudiantes que vienen son del interior. Y por eso viven en los campus. Podría decir que el 90% de ellos no son pequineses. Y ahí está la cancha de fútbol que a veces hacían partidos interuniversitarios. Pero jamás me han convocado. Y la cancha acá, pasto sintético, ¿eh? Por eso se ve tan bien mantenido. ¿Cómo andas? ¡Tanto tiempo! Yo entré en Product TV. Yo vine a subir las escadas y le dije a la... ¿Verdad? Sí. Yo estoy de visita, cara. Ah, estás de visita. Sí. ¿Entonces la escuela ya terminó? Yo fui en la pandemia, pero no conseguí votar. Ok. ¿Y tú? Entonces, el año pasado, vuelve a volver. Así estoy para concluir. Para contar para Moçambique. Amigo, es un placer te ver. Un placer, hermano. Algún día voy a Moçambique visitar. ¿También? Vamos para allá. Sí, sí. Fá, boludo. No puedo creer que me encontre con un amigo acá de Moçambique. No cursábamos juntos en la misma carrera, pero éramos de la misma camada de estudiantes extranjeros. Mi maestría eran todos chinos, porque se dictaba en idioma chino. Había solamente una estudiante internacional que era de Botsuana, que ya no está más acá en China. Se volvió a su país. En este edificio de acá, era donde cursaba todos los días. Al menos en los primeros años. Yo hice el primer año que fue un intensivo de chino. Todos los días, de lunes a viernes, cuatro horas. Pa, 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 pa. Estos pibes de acá estaban llegando tarde a la clase. Miren, es como el horario que está por empezar. Faltan tres minutos para que empiece la clase. Y van todos corriendo desesperados. Porque van a llegar quizás uno o dos minutos tarde. Pero para ellos es tremendo. Estamos en el ascensor para subir hacia las aulas. Recién vengo de visitar el edificio de las aulas. Y no podés hablar en ninguna parte. Quería buscar una aula vacía para mostrarles bien. Y las que encontré tenían personas estudiando ahí adentro. Entonces no querías hacer ruido, ni molestarlo, ni nada. Pero eso pasa siempre. Como que aula que está vacía, sin clase, hay gente estudiando. Y a veces vas a cursar una materia. Y cuando llega el profesor, ves que hay un montón que se levantan y se van. Porque estaban estudiando de antes y no estaban esperando a la clase. Ese edificio de ahí es el internacional. Donde vivíamos los extranjeros. ¿Quieren ver cómo son los cuartos adentro? Bueno, se los voy a mostrar más tarde cuando venga mi amigo Jason. Que era con quien compartía la habitación en mi segundo tramo. Porque la primera parte la compartí con un ruso insoportable. Con el que casi me agarro a trompadas. Ahora el problema es solo con mi compañero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo trabajo muy bien. Yo tengo muchos países. Tengo muchos niños. Entonces, me voy a ir a la parte de la ciudad. ¿Tienes trabajar? No, en Argentina. En Argentina, en los profesores. ¿Tienes trabajar en la Universidad? Sí, en la Universidad. ¿Tienes en Pernos, en Pernos y Ardez? Tiene una universidad. La Núse. La Núse. La Núse. ¿Tienes que profesor? ¿Qué profesor en el profesor? Ingenitor. Sí. ¿Tienes en el profesor? Sí. ¡Ese es muy bueno! ¡Ese es muy bueno! Pero no se... ¿No te voy a ir a aprender? ¡Yo voy a ir! Porque tu profesor, el profesor, me llamó a llamar a preguntar si quieres volver a hacer tu curso. Pero no sé si puedo volver. ¡Puedo! ¿Cómo puedo decirlo? ¿Puedes contactar con el profesor? Yo quiero presentar tu trazo unloncador. ¿Tiene tu trazo una carta de ti en mi? ¿Tienes un bono? Gracias, gracias. ¡No tienes nada! ¡No tienes nada! Si, en los japones como Janos no pueden poder ir. Es un poco difícil. Ya, es un poco difícil. Pero tengo mi mi educación. ¡Ah, mí me dijo que no lo aprendí en la escuela! ¡Haja! ¿Qué estás estudiando? Estudié economía, pero en 2017. ¿Y qué haces por acá? Viene de paseo. ¿De qué parte? ¿De Quito? ¿De qué parte de Argentina? De Buenos Aires. ¿Y cuánto hace que viniste vos? Yo ahorita. Yo recién llegué en agosto. ¿Ah, estás nueva? Nuevita, sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, pero el chino yo no lo manejo. Emotivo y ferviente encuentro con Ma Lao Shi, la profesora más, que es la responsable de Relaciones Internacionales. Y ahí me quedé hablando un rato. Y bueno, para los que no lo saben, yo no terminé la maestría acá, en realidad. Terminé de cursar, no presenté la tesis y me dijeron que puedo hacerlo a distancia. Me da un poco de esperanzas para motivarme y terminar de escribir la tesis y tener la maestría en China, ¿por qué no? Acabamos de cruzar de ahí, que es mi universidad, a la de enfrente, que es la Universidad de Idiomas. A la burocracia universitaria, boludo. Y nos encontramos acá con una de sus estudiantes, la señorita Camila Valor, que desde la Matanza desde la Matanza, a la Gran Mura de Pekín. A la Gran Mura de Pekín, a Pekín, a la Universidad de Idiomas. Y además, la BLCU, la Beijing Language and Culture University, o Beijing Uyuan Tashu. Acá es donde la gran mayoría de extranjeros viene a estudiar idioma chino y a la vez donde muchos chinos vienen a estudiar cómo enseñar su idioma y también cómo aprender otros idiomas extranjeros. Fanática de la Universidad tiene ahí el escudo para ser los yanquis que tienen. Ahora Cami nos va a contar un poco qué onda, cómo es estudiar acá y vamos a recorrer este campus ahí, que es más lindo que el nuestro. Sí, lo debo confesar y yo me arrepiento de no haber estudiado acá. Esto ya lo tiro desde ahora, desde el vamos. Si vienen a China, lo que más les recomiendo es estudiar idioma. Cualquier otro tipo de maestrías, qué sé yo, son relativas. Depende de la carrera. Sí, pero el idioma es lo que mejor se van a llevar de acá y lo que más van a poder fortalecer y esta es una de las mejores universidades para estudiarla. De la primera universidad que dio idioma, que enseñó chino a extranjeros. Lo primero que tenemos acá, apenas entramos por esta puerta, es la librería de la BLCU. Miren, acá libros del partido, de Mao. Lo bueno de esta universidad es que vas a poder encontrar libros en otros idiomas. Es una de las pocos lugares en Pekín que puedes encontrar libros, no solamente en chino como acá, sino que hay en inglés la gran mayoría y también hay en español. Ahora los vamos a ver. Ah, acá venden las camperitas como la que tenés vos. Exacto, exactamente. Mirá, ¿cuánto está una camperita de esta? No dice el precio. ¿Taxa? 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 Ah, sí, 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 sí. Bueno, acá no ha llegado nadie de detalles a BLCU. ¿Cómo te lo dijo la señora? Sí, sí, para gordo. No, no me he hecho nadie. El verdadero puleado. Mirá, acá hay libritos, libritos para niños para aprender chino. O sea, si tenés un nene y querés aprender chino, acá viene la pronunciación en fonética. Y mirá, acá están los libros en inglés, ¿ves? El desarrollo del Partido Comunista Chino, por qué el Partido Comunista Chino es confiable. Algo para aclarar acá es que Biel Siule pertenece al estado chino. Es una universidad pública, pero arancelada. Acá las universidades son pagas. ¿Cuánto sale más o menos un semestre si vos lo querés pagar? Tanto extranjero como local. Un chino si quiere venir a estudiar acá. Por ejemplo, el curso de idioma sale 13.000 yuanes. Un semestre de idioma. Por semestre. Y más o menos las universidades, también una carrera o así, están en ese precio que son un poquito menos de 2.000 dólares por semestre. Y después depende el máster, depende la carrera, ¿no? Y hay que aclarar una cosa, que por más que vos tengas la plata, lo que tenés que pasar para que te admitan en la universidad es aprobar lo que se llama el caocao. Que es algo muy interesante y muy loco de China, que es un día que se para el país. Está prohibido tocar bocina, está prohibido hacer ruido, está prohibido todo. Y los estudiantes tienen prioridad para llegar al examen. O sea, la policía abre camino para que pasen los chicos que van a aprender el examen. Ese examen les define la vida. Ay, sí, qué presión. O sea, el resultado que vos tengas en ese examen te va a permitir elegir el nivel educativo de tu universidad. Sí, es algo como el examen imperial que tenían los... Lo de los mandarines. Claro. Sí, 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 sí. Claro, mantienen esa lógica del examen imperial. Cuando vean el video que hice de la ciudad prohibida, van a poder ver que ahí les voy a contar el tema del examen imperial, de todos los requisitos que tenían y la meritocracia que tenías después de ello. Y ahí, hoy en día, se sigue reproduciendo lo mismo. Y acá los extranjeros no precisan cao cao, eso sí. Entrás. Solamente el HCK, algunos, no todos. El HCK es el... Es como si fuera, vamos a decir entre comillas, el first de chino. Exacto. El HCK 4, que es el que tengo yo, es como el first, pero todos sabemos que en realidad no. El que tiene el HCK 4 no habla chino también como una persona que habla inglés y tiene el first. Exacto. Exacto. O sea, que hayas rendido el HCK no significa que sepas hablar chino, pero bueno. Y vos tenés el 6. Todavía no lo rendí. Ah, tenés el 5. Ah, bueno. Pero bueno. Vamos ahí, ¿eh? Yo me considero un 6. No tengo que rendir. Hay algo acá que tiene esta universidad que, al haber muchos extranjeros, es una de las universidades más que se quiere parecer a universidades de afuera. La mía es muy china, muy china. Tiene una sala de... ¿Se puede probar gratis, té? Creo que no, pero podemos preguntar. Ni ha, ni ha. Ah, miren lo que es esta mesa de té. Oh, miren todas las cositas. Qué lindo, todos los... Si queremos tomar té, te cobran. Si queremos mirar, es gratis. Sí, sí. Si te cobran por mirar, que es el lubre. Yo pregunto por las dudas. Este jarroncito. Ay, topo, que no se rompa. 8 lucardas, Joan. Es 1000 dólares. 8 lucardas ahí. Esto que es inservible. O sea, por 1000 dólares te compras un tremendo dron, que es mucho más útil que esto que ocupa espacio, junta polvo y se puede romper. Sí, pero la gente que es excéntrica por ahí quiere eso en su salón. Pelotudo. Vos, Cami, ¿cómo viniste a estudiar a China? Beca unilateral y en ese momento tenía una HCK 3. Y cuando tuve que elegir, vine eligiendo BLCU porque está en Pekín, es friendly para extranjeros. O sea, es más como... Sí, sí. La mía es un poquito más hostil para extranjeros. Los extranjeros que hay en la mía no tenés casi latinos. No hay latinos. Bueno, ahora encontré una chica de Ecuador recién ahora, pero cuando estaba yo era el único estudiante desde Canadá hasta Ushuaia. La realidad es que también uno por ahí peca de estar con latinos. O peca de estar como ahí en un grupo. Una burbuja. En una burbuja. Al final estás en China como que no estás en China. Me hace el pie para decir una cosa que... Yo lo cuento desde mi experiencia, ya como... ¿Viste? Esos que te dicen, yo ya la viví. Es muy importante si quieren venir a estudiar a China, no se encierren en el campus. Hay muchos que se quedan en el campus y viven su vida en el campus y no conocen nada. Vayan, piérdanse por las calles. A veces incluso es preferible no estudiar a... A vivir la experiencia. A vivir la experiencia. No sé, yo veo gente que dice... Bueno, la clase es importante porque vas a aprender algo, qué sé yo. Pero veo gente que dice... No, loco, yo no voy a tal cosa porque tengo que escribir mi tesis o porque tengo que estudiar caracteres. Y es como que digo, dale, boludo. Pónganse a disfrutar un poco. Estudiar pueden estudiar en sus países de origen, pero... ¿Para qué te venís a China también? No es solamente para estar dentro de este campus viendo a este señor en este triciclo. No, no. Tienen que salir a la calle. La realidad es que es verdad que si te quedas en el campus o si te quedas en tu zona de confort es como si estuvieras haciendo un... Un curso virtual. Un curso virtual o un curso intensivo de chino, pero en cualquier lugar, menos en China. Así que sí es verdad que hay que salir, hay que tener amigos chinos, hay que hablar con los viejitos en las plazas. Mirá, lo tienen ahí al mismísimo Confucio en la puerta de la biblioteca de la Tuyucuan. No tenemos a Mao, pero tenemos a Confucio. Mirá, en la mía está Mao ahí radiante en su entrada. Exacto, la mayoría de las universidades tienen Mao. No sé por qué Biel Siu no tiene Mao, pero tenemos Confucio. ¿Y le dejan ofrendas? Sí, exactamente. Generalmente cuando en momento de exámenes, en época de exámenes, ves a muchos alumnos, especialmente chinos, dejar una mandarina. Generalmente es fruta, pero se deja un mandarina o naranja porque significa chen, y chen es de you chen, de tener éxito. Bueno, vamos a ir a comer algo, Cami. Vamos a ir a conocer lo más importante que es el comedor. Literal, una de las mejores cosas que tiene Biel Siu es el... Ah, ¿tienen el mejor comedor de todos? Sí, lejos. ¿Sí? Cinco pisos. Cuanto más alto, más caro y más lujoso. Este es el restaurante... así comen los chinos, digamos. Exacto, ese es el primer piso y te das cuenta que es más también como menos lujoso. En mi Facu es igual, el primer piso es idem. Es que así suelen ser los comedores en las universidades. Y aparte, esta gente está cenando a las cinco y media de la tarde. Uno con cincuenta, uno con cincuenta. Uno con cincuenta, la porcioncita esta de tofu. Generalmente son verduras. Esto es tofu, esto es verdura, lechuga. Uno cincuenta, o sea, veinte centavos de dólar ese platito. Y pagás cuando salís ahí en la caja después de llevar la tarjeta. Claro, acá por ahí por cinco yuanes, menos de un dólar comés. Acá venimos cuando ya se nos agotó la beca, fin de mes. Acá es la crisis, digamos. Uno empieza comiendo en el quinto piso y vas bajando hasta el uno. Y acá es la versión no hay plata. Ah, y acá tenés Xiaozi, los raviolones chinos. ¿De cuánto está la porción de Xiaozi? A ver, vamos a preguntar, traen varios. Casi un poquito más de un dólar de comés este abundante plata de raviolones chinos de carne. Y miren esto de la bandeja, plaf, la pones ahí y se va. ¿Qué vas a tener un mozo juntando las cosas? Ah, bueno, bueno, este es el tercer piso. Y la clama, miren lo que es la diferencia con el otro. Tenemos música. Claro, no, no, no. Tenemos cafetería. Es como cruzar la General Paz. Ah, y miren, está muy adaptado para extranjeros porque está en chino y en inglés la comida. Y te aclara acá cuán picante es. Este no tiene nada, este un poquito y este zarpado. Y además las fotitos, o sea, la imagen de las comidas. Tiene la fotito del Morphe ahí. Muy extranjero friendly. Como que venís acá y estás mimado. ¿Pizza? Pizza. Y si es extranjero. Y se vende por porción. Exacto. Pero tenés que preguntar si creo que hay veganos. ¿Pizza pizza? ¿Pizza pizza? ¿Pizza pizza? ¿Pizza pizza? Las vegetarianas son las pizzas peores del mundo. Si la anana es un asco, la de durian es como una pena de muerte al estómago. ¿Pizza pizza? Claro, me LIKE. ¿No es un asco? ¿Pizza pizza? ¿Pizza pizza? ¿Pizza pizza? Bien. ¿Pizza pizza? ¿Qué más saludable? Ah, este acá es Buffet. ¿Te servís vos misma lo que querés? Exacto. Este me gusta porque hay un montón de opciones. Me has acordado de los VIP del aeropuerto, pero acá se paga. ¿Es verdad que te invitaron al VIP del aeropuerto? No, yo este... ¿No viste el video? Claro, el tema acá, Cami, es que no te dice lo que es. Pues, pero más o menos viendo te das cuenta. Sí, un pan violeta, por ejemplo, nada del otro mundo. Mirá, pesás la comida ahí que compras en el buffet y escaneás el código QR ahí y ya está. 13 yuanes ahí, un combinadito de verduras. Creo que es más barato lo mío. Más abundante, compará esto con las verduritas esas. Y a ver, agarrás los palitos chinos, los white sea. Exacto, es todo cómodo. ¿Qué salen, solos? Eh, no, los tenés que traer. A ver. Ah, no, boludo, es como las fichas de póker. Exacto, lo mismo con la pichara para la sopa. Bueno, buen provecho. Yo me traje los palitos, pero voy a comerlo con la barba el primero. 10 porciones por 8 yuanes, nada mal. Quiero comer acá todos los días. Vamos a comer nosotros y les seguimos mostrando un poquito más de Biel Siu. A Bulebu. Sí, sí. Bueno, ¿dónde estamos yendo, Gami? Estamos yendo a mi habitación, a mi cuarto. Los pasillos universitarios. Mirá, tienen lavarropa acá, secadora. Ay, podría haber traído a lavar la ropa. Ah, tienen cocina también. Pero, ¿con los precios tan baratos conviene cocinar? No, la verdad que no, por el tiempo que te lleva. Pero bueno, depende también de tus gustos. Yo me pregunto cuándo conviene cocinar. Yo no cocino jamás. Siempre compro comida al peso. Bueno, bienvenidos. Sí, no me hago cargo de todo lo que puedan ver en esta habitación. Este es el cuarto de una persona que viene a estudiar a China. O sea, obviamente no todos los cuartos universitarios son iguales. Si ustedes vienen a estudiar a China, como es tu caso, como es el de Mora, que vienen becadas, cobran 3.000 yuanes por mes, tienen la cursada gratuita, o sea, si bien esto es arancelado, no pagan nada, y a la vez le dan gratuitamente este cuarto. Que en caso de que no desees vivir en la universidad, te dan 700 yuanes para que te alquiles afuera. En Beijing con 700 yuanes no te alquilás ni vivir abajo de ese árbol. Además acá es más cómodo porque tenés las aulas. Bueno, está bien. Estás en la zona, digamos. Exacto. Vas caminando. Y tienen una gran ventaja, o sea, ustedes son de maestría. Nosotros somos el máster. Los que vienen a estudiar idioma chino. Ahora creo que ya no está más, pero había un edificio que lo llamaban Guantánamo. Está en remodelación. Está en remodelación. ¿Qué hacían? El cuarto era, creo que la mitad de esto. Y no había baño acá, como tienen las chicas. No quiero ser tan... Lo mostramos rápido así, para no mostrar intimidades. Baño con inodoro. Y recalco lo del inodoro porque los de Guantánamo tenían baño compartido para todo el piso. Ducha compartida con todo el piso. Y no había inodoro. Era la letrina. Ah, y acá si vos te querés alquilar un cuarto solo, podés también. O sea, en los que están becados podés pagar un diferencial que son mil yuanes, ¿no? No, son dos mil yuanes. ¿Dos mil ahora? Sí, es carísimo. Y tenés cuartingui solo. O sea, no sé si vale la pena. Claro, pero no tenés que... Pero estás solo. Claro. Tenés la comodidad y la privacidad. Y, por ejemplo, yo cuando entré, tuve que dar... Uso mi carnet de estudiante como comodín, pero si no tenés que dar tu pasaporte, tu identificación, claro. Y te aclaran. Hasta las 10 de la noche, ¿eh? No podés... Exacto. Tenemos toque de queda. Y el aire te lo cobran aparte porque en la mía te cobraban el aire acondicionado aparte. ¿En serio? Ah, re ratas en tu universidad, ¿eh? Sí, sí. Zarpados, ¿no? No es gratis. Lo único que hacen es te sacan el control. Como que no lo podés usar en invierno. Porque como tenés la calefacción, no te lo dejan usar. Pero en verano te devuelven el control. Y, a ver, vamos a hacer la prueba del colchón. No. Hacé la mía. Uy, boludo. No, es una tabla esto. Che, Cami, ¿vos qué estás estudiando específicamente? Estoy haciendo un máster en enseñanza de idioma chino para extranjeros. Y Mora también. Mora también. Somos compañeras, nos graduamos. Si todo sale bien, nos graduamos este año en julio. Acá pasan sus días. Entre los huevos y los pepinos. Y la proteína. Y los anabólicos. Y la fafafa. La falopa está completamente prohibida en China. De acuerdo a la ley 357 de los crímenes legales de la República Popular de Chang. Los drogas narcóticas referendos a opio. El opio primero, después de la guerra del opio. Heroína. Metalanilina crystal meth. Morfina. Marihuana. Cocaine. ¿Y qué pasa si se drogan, gente? Esto es muy fleco y mal, ¿eh? Prevención. No. Gente, si se fuman un porro. Acá dice que tienen alto riesgo de contraerse HIV y enfermedades de transmisión sexual o pasárselos a otros. Y los estudiantes que consuman drogas van a ser echados de la escuela. En realidad yo tenía entendido que era medio pena de muerte. Sí. Si te echan de la escuela es como un mimo. ¿Les cambian las sábanas? No, en realidad hacemos un autoservicio. O sea, nosotros agarramos las nuevas. Y acá dejamos las viejas. Así nos las lavan. O sea... A mí ni siquiera me dieron sábanas en mi universidad. ¿Y qué compraste? Tuve que ir a comprar. No me dieron almohada y tuve que ir a comprar. Solamente un colchón. Hola, ¿qué tal? ¿Vos de dónde sos? De México. Ah. ¿Del DF? No, del norte. ¿De dónde? Eh... Hermosillo Sonora. ¿Tú en Hermosillo Sonora? ¿En serio? Sí. Con la familia Godoy. Por ahí no creo. Te dieron al cerro. Al cerro. Sí, 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 sí. En el centro un calor así. Oye, ay. ¿Qué es en verano? En verano. No, es que ahora se te ocurra visitar. Pero no, una hermosura, Hermosillo es como mi lugar en México. La mejor ciudad de México. Nooo! Acabo de encontrarme con mi ex-rumbmate Jason. Acabo de encontrarme con mi ex-rumbmate Jason. Ah, sí, sí, sí. Aquí he vivido más de un año junto a Jason. Mi mejor roommate. ¿Es tuya? Todo está abierto, esta versión está abierta. ¿Cuál es tu cama? Esta. ¿Y quién está ahí? No hay nadie aquí Oh, ¿estás solo? Sí, todo esto es mío Pero no es la misma ruta que teníamos antes Tienes una mejor ruta, estas ruta son más grandes Sí, son más grandes Voy a sentirme estudiante de nuevo en estas camas Y el radiador acá caluroso El tender como que no cambió nada He vuelto a mi mundo universitario Jason ahí parado Todo igual, todo igual Hola Yo ¡Oh, oh, oh! ¡Chilongo! ¿Qué pasa, pibes? El Namibio que mejor habla español en todo el mundo No, cola, que no puedo hablar Vivió en Cuba acá el amigo ¿Con quién estabas hablando? No, estoy para mi canal de YouTube, boludo Bueno, vine aquí para saludar a mi amigo Topo Que es un chino verdadero argentino Ahora estamos jodidos Estudiando maestría Un PhD El PhD ¿Tú sabes cómo es todo eso? No, nunca estudié Vos sabrás Pero ¿sabes cómo estudiar la universidad? Che, el ruso que vivía conmigo, el insoportable, ¿sí acá? Sí, ¿dónde está? ¿Sigue en la universidad? Sí, yo no lo encontré cuando regresé Ah, qué bujés, ¿no? Él está grabando y quiere poner esto en YouTube ¿Quieres ser un político? Y no quiero que el mundo lo vea ¿Cómo es Mar del Plata ahora? Es una ciudad en el mundo La frente de Mar del Plata y el otro lado del mar es Namibia Es verdad Oh, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Hago este pequeño corte en el video para preguntarles ¿Ustedes utilizan la inteligencia artificial para planear sus próximos viajes? ¿O para hacer publicaciones y tratar de que se vuelvan virales? ¿O incluso para poder predecir los resultados de su equipo de fútbol? Bueno, por ahí sí lo hagan De lo que estoy seguro es que no utilizan la inteligencia artificial para mejorar el funcionamiento de sus empresas ¿Sabían que con la inteligencia artificial podrían mejorar sus ventas y a la vez ser mucho más eficientes y reducir costos? Para eso es que quiero invitarlos a participar de un taller que los va a ayudar a implementar la inteligencia artificial en sus empresas Lo bueno de este tipo de taller es que no tiene tecnicismos Es bastante sencillo, bastante práctico, muy aplicable a la cotidianeidad del día a día de sus empresas Este tipo de taller incluye una consultoría personalizada El equipo que brinda esta capacitación se va a estar contactando con vos Para asegurarse de que puedas implementar la inteligencia artificial en tu empresa ¿Cómo hacen para acceder? Bueno, acá mismo les estoy poniendo el link para que puedan ingresar Y también pueden verlo en la descripción del video Pero, además de todo eso, si ponen el código 25 topo Para ustedes que son seguidores del canal van a tener un 25% de descuento Hemos venido a la universidad más elitista, podríamos decir, de Pekín Y por qué no de China Que es Peita, Beijing University La universidad de Pekín Una de las primeras que hubo en territorio chino Inaugurada en 1898 en un universidad imperial, podríamos decir Lo tenemos acá al amigo Dani Que, además de invitarme a recorrer su ex universidad Pues graduado desde acá También me está recibiendo en su casa, ¿no? Mirá, acá tenemos una mesita, perdón Sí, esto es muy importante El tema es que está esto muy concurrido Y tenés que buscar mesa Yo estudié acá en esta universidad, hice una MBA ¡Muy cheto! Sí, recontra cheto Uy, esto le damos... No, 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 el micrófono no lo... Lo ponemos acá Te lo pongo en la reverita, mirá ahí Dejamos las cosas acá, no chorea nada ¿En esta universidad hice una MBA en el 2017? Una cuestión importante El título de la Argentina pesa muchísimo en China Y creo que en varios lados del mundo Pero acá es como... Incluso el título de grado te lo validan como maestría acá Podés estudiar un doctorado con un título de grado de Argentina Es más, digamos, no de grado Sino vos tenés un título intermedio tipo de técnico Y ya podés hacer una maestría Y si tenés un título de grado podés hacer un doctorado Miren lo que es el comedor Observen lo que es este comedor Miren la pantalla que tiene ¡Ay! Son muchos pisos Tipo la planta baja, un entrepiso Y donde estamos ahora Que este es como el más cheto de todos Sí, este es el nuevo Ah, está... No, pero miren lo que es Y acá para entrar a Peitá Antes era una de las pocas universidades donde te pedían identificación para entrar con permiso Y ahora están todavía más... Sí, están cada vez más estrictos Tenés que entrar con una invitación formal de un alumno y... Bueno, yo la tuve porque la esposa de Dani, Juli, que está por venir en un ratito Fue quien me permitió el acceso Acá tenés diferentes comidas, tenés para vegetariano, para... Hay uno especial para musulmanes, halal Sí, pero no en este comedor Claro, pero cada universidad tiene un halal Tiene un restaurant halal, exacto ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! Sí ¿Qué haces? Vamos a comer, Topo Yo voy a comer acá Porque si no... Ah, y tengo... no puedo pagar yo Tienen que pagar con una tarjeta ¡Ah! No tengo parto yo Tenés que... invita a Juli por su cumple ¡Qué grande! ¿No es al revés? ¿Cuánto costó esto, Juli? 26 yuanes 26 yuanes ¡Uh! ¡Caro! ¿Y el tuyo? 8 ¿El mío 26? ¡No, boluda! Acá está mi plato comparado con el de Juli Que no es que me iba comiendo hace rato Esa es la diferencia entre 26 yuanes y 8 Mirá donde dejás la bandeja ¿Así? ¿Hay que separar? Dejá la bandeja Tenés que... la cuchara Acá Los palitos también Y la blanca ¿Y la bandeja? La de casa ahí Ah, y el pote también El pote también ¡Oh, ya! Ay, acá tenés para lavarte las manos ¡Qué nivel! El McDonald's de... ¿Esto es el McDonald's universitario chino, Juli? Sí Ahí se viene conito helado Algo que no es tan común conseguir en China ¿Cuánto está el conito acá? No, no sé, dos yuanes Ah, dos yuanes Y ahora... Mirá... 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 Es como agua con un poquito de... Saborizante Acá estamos, por las calles de esta universidad imperial Esta es la biblioteca Ah, es la biblioteca La biblioteca principal Y ahí dice... Peijín... ...Tuyukual En caracteres antiguos Y vos, Juli, ¿y acá qué estudiás? ¿Qué es? Filosofía china Ah, está Ajá ¿Qué hace un filósofo... Sobre China? Formar nueva gente que se dedica a eso Que así vez forma nueva gente que se dedica a eso Es una cadena infinita Podrías hacer como Moldatsky Lo de filosofía en un minuto Filosofía china en un minuto No estaría mal, eh No estaría mal, eh Ahí Juli se va a hacer un canal Lo vamos a promocerar después Estamos dentro de uno de los edificios de estudio de Peita, de la Universidad de Pekín Acá es donde están los cerebros más grandes de toda China Así es Y por toda esta gente de acá es... Renato La gente más inteligente de este país Y Juli también, que está estudiando acá Y yo también estudié también Bueno, siempre hay excepciones Estas son las aulas más grandes Claro, estas aulas grandes son para clases de grado, de carrera, licenciatura Claro, donde hay más gente Vos que estudiás doctorado, más chiquitita Maestría, doctorado, son aulas pequeñas Me sorprende que está cada uno con su notebook Yo me acostumbré acá a tomar clases con la computadora Porque todo el mundo no va a... ¿Y los exámenes? Todo es trabajo final Ah, bueno, claro Escuchas, me preguntan ¿Qué onda los trabajos finales? Yo los hacía en inglés Vos en tu caso los hacés en chino En chino Esto es un aula de Peita De la mejor universidad de China Y por qué no, de una de las mejores del mundo Y miren, me sorprende que A pesar de todo tienen tiza A la vieja usanza Para proyectar tienen un televisor Una pantalla, micrófono Y claro, tiene micrófono ahí Porque las clases transmiten virtual ahora también Claro O sea, tenés como una modalidad híbrida Que podés cruzar, pero a la vez la ves Y allá tenés la cámara Tenés cámara de seguridad Y cámara, otra de seguridad Y cámara del zoom que te ve Los parlantes para escuchar Y podés escuchar la conversación Por eso es parlante Proyector también para tener ahí Ah, y se baja ahí otra pantalla más Y ahí como unas luces para que veas bien el pizarrón Pero a pesar de todo se sigue usando pizarrón de tiza Que te quedan las manos A mí me pasa que cuando doy clase en los de tiza Me quedan las manos todavía Tengo que poner muy crema Está cómodo Está como muy rígido Es acá para abordar las cosas Y la compu te entra... Justelli Justelli Sí, sí Pero está como muy... Y esta es un aula común, digamos No es un aula magma Un aula normal de carrera de grado Estas serían las áreas comunes para estudiar Que tienen ahí enchufes, las compu Miren, miren esto Deja la compu Un tipo se fue No sé, está en Narnia Y deja la compu ahí Y está bien, usted va a decir El campo está cerrado, tiene seguridad y todo Pero en cualquier bar de acá Vos vas, yo lo hago Voy a un bar, dejo la compu, voy al baño, vuelvo Juli me está diciendo que en estas casitas de acá Frente a este lago vive tu director de tesis Que no es chino No es chino, no Es canadiense, nacionalizado yankee Y que era profesor en Hawaii Profesor en Hawaii Y ahora es profesor acá O sea, cambió el hula hula por... Cambió el hula hula por el frío helado y vista al lago Es un doctor en filosofía china Claro, soy un especialista en filosofía china El especialista en filosofía china extranjero más importante en este momento Del mundo Del mundo Y lo serás vos Juli A menos de la Argentina Sí, por lo menos de la Argentina Buenos Aires Bueno, acá hay algo que se ve muy gracioso Inimaginable en China Es que los estudiantes más grandes Siempre tienen preparados una bebida Muchas veces un té Para el profesor Entonces el profesor cuando se acerca a dar clases Corren con la botellita de té Y se la dejan ahí en el sitio Es como la manzanita del profesor Quirapales Exacto, sí Pero no está mal vista Nosotros diríamos Uy, no... Qué oreja, claro No, a los chinos es como No, qué bien, magnífico Sí, tiene mucho... Me ganó, le llevó el té antes Claro, exacto, se matan Bueno, si hay algún estudiante mío en la universidad viéndome, ya saben Claro A veces me gustaría que me ceben el mate Me tengo que llevar yo mi propio mate Cópense Claro Y tráiganle un mate al profesor Un chico tenía que hacer una presentación Y con el codo tiró el té del profesor Obviamente, desesperación la del chico había cometido el peor Mientras presentaba un examen, digamos Claro, una presentación No sé si era tan tan Pero bueno, sí Terrible, viste Corrieron 20 chiquitos de la clase Todos a pasar así A ver quién pasaba más el trapo Quién secaba más rápido el piso Para el profesor Sí, ese nivel de emoción ¿Y el pibe aprobó el que volcó el té? Sí, los profesores son compasivos y comprenden ¿Y que era el de Cueso Porcelana y se lo rompió? No, no se rompió Pero bueno, fueron y le llenaron de vuelta el té y todo Hay algo que podemos decir que Peitá se diferencia de cualquier otra universidad del mundo Y es que en su campus tiene una pagoda Que es como un simbolismo de sabiduría y de elegancia Porque la otra universidad, la que compite con Peitá, con la Universidad de Pekín Es la Universidad de Chinhua Y acá les hacen bullying Tienen lago, pero no tienen pagoda Claro Hay pica entre estas dos universidades Que sería onda la uva y la de la plata Con esta pagoda acá Que es el diferencial de esta universidad con cualquier otra del mundo Y agradeciéndole a Juli por habernos traído a mostrar su universidad Y también a todos los demás que me mostraron sus casas de estudios Muchas gracias por esta participación Si quieren estudiar en China, ¿por qué no? Me pueden escribir ahí por Instagram Acá o en ningún lado Sí, en Peitá, ¿no? En Peitá Música 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 Música